Soñador feliz, explorador de universos de Peter Reynolds, que es un gran autor que promueve la creatividad en los peques. Soy un soñador feliz. Se me da genial soñar. Sueño despierto, sueño a lo grande, sueño pequeñito, sueño creativo. Pero mis sueños tienen vida propia. Les enseño a los peques a ser ellos mismos, a ser creativos. Ojalá pudieses oír lo que sucede dentro de mi cabeza. A veces soy un soñador tranquilo. También puedo soñar en voz alta. Puedo soñar incluso con las luces apagadas. A veces me siento encajonado, pero siempre encuentro la manera de regresar. La verdad es que está precioso este libro. Que invita a los peques a ser unos soñadores.